Ella, te ha hablado de su sueño, yo se me estaba en ella Vamos arriba Santa Cruz, usted se fue y ya de Hoy me fui por llorar con ella, aquí estoy yo por su beso No lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice No lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice No lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice Yo me fui por llorar con ella, aquí estoy yo por su beso No lo hice, no lo hice, no lo hice, no lo hice No lo hice, no lo hice, no lo hice